Saray Núñez Cerón, diputada federal del PAN, consideró que el presupuesto federal para el año 2023 no es realista y no atiende las necesidades del país como seguridad, salud, mujeres, social y economía, como ausencias a programas que benefician al campo, a la educación pública, a las madres trabajadoras, migrantes, desempleados, emprendedores, deportistas, seguridad y combate a la pobreza. Una vez más se restringe a los municipios y a los estados de los recursos que eventualmente recibían. ¿Qué si vemos? De repente una centralización total del recurso. ¿Para qué? Para que sus consentidos sí puedan llegar y sí puedan gestionar obras que eventualmente vemos que se están dando en otros estados. Los caprichos son los que más dinero se llevan. Tren Maya, aeropuerto Felipe Ángeles, que hoy tenemos estimado, se le otorgan dos mil millones de pesos más adicionales a lo que ya tenía. Hay reasignaciones, por ejemplo, dejan completamente desprotegido el tema de pueblos indígenas. La diputada federal Núñez Cerón consideró que se destinan cantidades que calificó como escandalosas de 37 mil 136.5 millones de pesos al programa Sembrando Vida, 143 mil 73.3 millones de pesos al Tren Maya, 836.3 millones de pesos al aeropuerto Felipe Ángeles y 17 mil millones de pesos a la refinería Dos Bocas. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.